saludos muchachos vamos a echarle un ratillo os voy a compartir en unos días unos vídeos cortos en los que os voy a mostrar unas frases unos conceptos en realidad por muchos utilizados como mantras por ejemplo como el de hoy y quizá si los introducimos al igual que introducimos uno u otro alimento en nuestra dieta si introducimos estas frases en nuestra bueno en nuestro recuerdo diario si dedicamos unos ratitos de vez en cuando aunque sean cortitos a repetir esas frases y empezar a asimilarlas y creerlas quizá poco a poco vayamos cambiando el bueno el bienestar del mundo vayamos mejorando el bienestar del mundo empezamos por nosotros mismos y extendiéndolo nuestras ondas de energía positiva se irán extendiendo y lo mismo que de que tiras una piedra al agua y se extienden las ondas pues todas las ondas incluidas quizá las emocionales pues también se extienden al resto ya digo como vamos a empezar con la frase con el concepto con el mantra de hoy indica macapeta intentará seguir poniendo su granito de arena para eso para para mejorar este mundo dentro de sus posibilidades el concepto de hoy es aunque es conocido digamos por su kino baba el mantra la la frase completa es loca samantá su kino babantú el significado de digamos este concepto este concepto es que todos los seres seamos felices y libres y que en la medida de lo posible mi existencia cada palabra cada pensamiento cada hecho cada obra de mi existencia contribuyan de alguna manera a que esto suceda a que la felicidad y la libertad de cada ser se haga realidad ya digo muchachos que son conceptos que si los vamos repitiendo si los asimilamos dentro de nosotros mismos quizá empecemos a ver el mundo de otra manera poquito a poco no se trata de que todo sea eso como un salto cuántico cada noche llega atrás eso un atardecer cada día tras un amanecer no sucede de golpe quizá eso hay también saltos cuánticos pero el que no pueda lograr un salto cuántico en digamos en el cambio para mejorar su vida así que eso pasito a pasito se puede lograr imaginaros si como huevos y alguno más antes que él digamos que hizo popular esa frase de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad imaginaros de que nos repitamos mil veces a nosotros mismos una frase que encima de ser verdad es buena es un concepto que nos hará a todos esos más felices más libres y nos ascenderá nos ayudará a llegar digamos al límite a la cúspide de nuestras posibilidades como ser ya digo muchachos intentaré que sean cortos ya hemos hecho un ratillo feliz existencia y eso que somos uno que soy otro tú